Pese a toda la polémica por su estado de salud, el cantante mexicano aseguró que se encuentra bien José José Foto, Getty Images. José José dio una gran sorpresa a sus seguidores al reaparecer en su cuenta de Twitter, donde aprovechó las fiestas navideñas para enviar un mensaje de buenos deseos y hablar sobre su estado de salud. A mi gran familia el público un abrazo de Navidad con todo cariño, destaca el tweet de Le Príncipe de la canción. El intérprete de Almohada indicó que se encuentra bien de salud, dejando de lado las especulaciones que han circulado durante los últimos meses que aseguran que su situación no es la mejor y que ha perdido mucho peso. Estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el año nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría. Que Dios los bendiga a todos. José José, finaliza el post del artista mexicano. Aunque algunos de los usuarios dudan que el cantante haya escrito el mensaje. A mi gran familia el público un abrazo de Navidad con todo cariño, estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el año nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría. Que Dios los bendiga a todos. José José Árbol de Navidad manos en oración color de piel 1 a 2, José José, arroba José José oficial, December 25, 2018. De esa forma, el intérprete de Gavilano Paloma, terminó con un silencio de dos meses en sus redes sociales, ya que fue en octubre pasado que publicó un audio donde asegura que sigue en recuperación y negó que su hija menor, Sarita lo tenga secuestrado, como se especuló en la prensa especializada. Y es que los rumores sobre su estado de salud han crecido debido a que el cantante no ha aparecido en público desde hace más de un año. No solo la prensa ha generado esas especulaciones, sino también José Joel, primogénito del cantante, quien ha asegurado que su hermana Sarita, tiene secuestrado, a su papá. La polémica se ha registrado ya que a principios de año, Sarita se llevó a José José a vivir a Miami para que siguiera su tratamiento médico, tras ser operado para extirparle un tumor canceroso, el cantante perdió peso y sus problemas de pulmón se agravaron. Fue a finales del año pasado cuando los médicos lo operaron para erradicar el tumor maligno. Ante las constantes entradas al hospital en la Ciudad de México para atenderle sus malestares, su hija Sarita decidió trasladarlo a una clínica de Miami. A partir de ahí, se han generado múltiples rumores sobre el verdadero estado de salud del cantante mexicano, ya que no se le ha visto en público. ¡Suscríbete al canal!